Hola, me llamo Joaquín, estamos en PICPA. PICPA es un campamento autogestionado para refugiados e inmigrantes que fue fundado en el año 2012 en una iniciativa de un grupo de locales que tuvieron la idea de ofrecer apoyo a inmigrantes que vienen escapando en ese momento de una situación de guerra. Los voluntarios locales fundaron un grupo que se llamaba en esa época The Village All Together o El Pueblo de Todos Juntos y a partir de esa iniciativa donde se ofrecía alojamiento y comida después de un par de años este lugar desde la autogestión y la solidaridad fundó una organización que se llama Lesbos Solidarity o Solidaridad de Lesbos. Dentro de esta organización también se fundó un espacio que se llama Mosaic, el centro de apoyo donde se ofrecen clases de idiomas que puedan dar herramientas de inclusión e integración a refugiados pero es un espacio que está abierto también para cualquier persona de la comunidad local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!